¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo de King of Fighter XV. Ya sabéis, antes de empezar, chicos, si queréis más KOF, reventad ese botón de like, compartid el vídeo, apoyadlo como podáis, ¿vale? Y vamos a seguir disfrutando. Hoy tenemos un combate entre E.T. contra Julieta, ¿vale? Sí, se llama Julieta. El jugador o la jugadora o el jugador está tan enamorado que se pone el nombre de su novia. Quiero pensar, ¿vale? Así que let's go. Vamos allá a E.T. con ese Billy Cronin, llama Fucky. Y Julieta con Rugal, Maxima y Clark, ¿eh? Le gustan los pechotes gordos. Eso me gusta. Me cae bien, ¿eh, Julieta? Espero que tú también estés a la altura. Vamos allá. ¡Wow! Tocando el señor Rugal. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo ese Billy! ¡Ojo ese Billy! ¡Ojo ese Billy! ¡El Billy de E.T.! Mi casa teléfono. Vamos allá. Así que la presión no lo deja escapar. Vale, tocando. Tiene que tocar, tiene que tocar. Venga, un poquito de zoneo, un poquito de zoneo, que el zoneo de Rugal está bien, ¿eh? Está bien. Venga, otro rayo. Ahí estamos. ¡Uh! ¡Uh! Menudo whiff y menudo grab. Te acabas de comer el Omega Rugal para la siguiente partida. Para esta, no. Vale, para esta, no. Así que, let's go, amigos. Billy, Kronen, Yamazaki. E.T. viene con todo. Vamos a ver, un Máxima, ¿eh? Está bien. Está bien, ver a Máxima. Está guapísimo el diseño de Máxima, ¿eh? No me jodáis. No me jodáis. Que ese tío está guapísimo. ¿Vale? ¡Dios! Se levanta con el especial. Potenciado. Ok. ¡Wow! Overhead no acaba de confirmar. Eso sí, ha dejado de cubrirte. Recibe tu punish, amigo. Manteniendo la distancia, el señor Billy con ese palito. Ven aquí que te doy con el palo. Que te doy con el palo. ¡Madre de Dios! El Iron Man no puede hacer nada, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buen confirm! ¡Qué buen confirm! ¡Súper, súper fresco! Y el señor Billy destrozando eso. Lo está haciendo todo con... E.T. lo está haciendo todo con Billy, ¿eh? Lo está haciendo absolutamente todo con ese Billy. Vale, Clark. Otro de los que me gustan, ¿eh? Venga, hazle... Hazle... Vale, eso también está bien. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. ¡Bimba! 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 ¡Está vivo! ¡Vale! Buena, vale, vale. Perfect fight. Ok, 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 ok. Clark, tío, yo quiero ver el especial ese que lo agarras... Lo agarras bien agarrado de una esquina para otra. Y le señalas así la esquina. ¡Para allá! ¡No! ¡Para allá! ¡Para allá! Tremendo. Ojalá lo haga. Ojalá lo haga. ¡Vamos! ¡Vamos, Clark! Vale, Cronen. Peligro, ¿eh? Peligro absoluto. Cronen está hasta arriba... ¡Oh, Dios! Se está vacilando. Se está tirando ahí... Se está tirando la llama. ¡Póta más llama! ¡Bimba! Ok. ¡Súper cancel! Ahí lo tenemos. ¿Ok? Esto va a doler, ¿eh? Esto va a doler. ¡Qué guapo está el fucking Clark! ¡Dios! Menudo... ¡Oh, my God! ¡Oh, my! ¿Cómo no te puede gustar el Clark? ¿Cómo no te...? Si es que no te gusta el Clark... El Clark es que no te gustan los fighting games, gente. No te gustan los fighting games. ¿Vale? Defendiendo Julieta todo lo que puede. El alto, ¿vale? Los bajos. Cuidadito, overhead. ¡Reversal! Había que intentarlo. Había que intentarlo. Claro que sí. ¡De locos! ¡Muy guapo! E.T. se pone en cabeza, señores. E.T. Julieta lo está haciendo también muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Pero, bueno... E.T. Uno de los mejores jugadores de KOF XV. Una auténtica bestia. Bueno, he dicho KOF XV porque es lo que está jugando actualmente. Ya me entendéis. Vamos a ver cómo sigue esto, cómo sigue este show entre Julieta y E.T. Personajes que me gustan mucho, ¿eh? Me gusta mucho lo que estoy viendo. ¡Omega Rugal, por favor! ¡Desátate! ¡Desátate! Quiero verlo. Quiero verlo en la acción. Vale. Le cae gachado. No tiene tampoco mucha barra para continuar nada. Un BNB ahí un poquito básico. No pasa nada. Bueno, lo está volviendo loco. De una esquina para otra. Lateral. Hinto lateral. Cuidado. Ese placaje no llegaba. No llegaba, pero la pierdecita sí que llega, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma, reversal, amigo! Pero... Ok. Ok. Ay, no confirmaba. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Violet! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Buenísima. Buenísima por parte de Julieta. ¡El Omega Rugal! Está ahora haciendo lo que yo quería. Está haciendo lo que yo quería. Demostrando. Demostrando. Ok. Vámonos. ¡Go! Vale, vamos a ver si el crone es buenísima. ¡Oh! 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 ¡Bimba! ¡Dios! ¡Cómo lo ha puesto! Cuidadito. ¡Wow! Lo está poniendo... Lo está poniendo fresco, ¿eh? Lo está poniendo fresco. El señor E.T. está sufriendo contra... Contra Julieta. ¡Wow! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Creo que lo hubiera podido matar, ¿no? El crone. Toma. Otro DP. No me importa. No me importa la vida, amigo. Y ha venido aquí a ganar. Y ha venido aquí a ganar. ¡Joder! Ahora sí, ¿eh? Omega Rugal desintegrando al equipo de E.T. Solito, ¿eh? Pero bueno, llega ya Yamazaki. Está preparado ese Yamazaki. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estilazo tiene. Vaya estilazo. Ok. ¿Vale? ¿Vale? ¡Uh! Buenas noches. ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Se murió! Perfect fight, ¿eh? Vale, el Omega Rugal, el trabajo que tiene que hacer Rugal ya lo ha hecho, ¿vale? Ha sido cargarse a dos personajes él solito. Y ha sido una auténtica maravilla. Vale. Llega máxima. ¡Ok! ¡Let's go! Bueno, ¿cómo empieza? Vale, aguantando. No, no. Se le está complicando, ¿eh? Vale. No ha habido... No ha habido castigo al Whiff. Toma. Toma. ¡Ay, Dios! Mira. Mira ese... Esa putrefacción. Ese... Ese veneno. Le come el alma. Muy difícil, ¿eh? Vale, buen roll. ¿Ok? ¿Ok? ¿No te vas a ir? ¡No! ¡Que no te vas a ir! Ni roller, ni mierda. ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! Mira el putazo de Yamazaki. Ojito, ¿eh? Haciendo el combat, ¿eh? ¿Combat? ¿Uno contra tres? ¿Con Yamazaki? No me lo puedo creer. Vamos allá. Vamos allá, Clark. Ajá. Ajá. Lo repite una y otra vez, ¿eh? Vale, se cambia las zonas. Lo mete en la esquina. El especial potenciado. Se marca al Sonic. ¿Quieres otro? Ven aquí. Pues no te acerques. Eso es que te reviento. Vale, tocando otro. ¡Otro! Potencial otra vez. Venga. Otra vez. Otra media barrita. Y no saca poco, ¿eh? De esa mierda tampoco. No os penséis, ¿eh? Cuidadito ese Clark. Está... Está... Oh, my God. Oh, oh, my God. Oh, lo que estás haciendo. Ven aquí. Déjame que te agarre yo ahora bien agarrado. ¿Ok? Ya... ¡Ay, yo! Lo destrozó. ET1. Julieta 1. De locos el show que estamos viendo, gente. Una auténtica pasada. Ambos jugadores buenísimos, ¿eh? Julieta está haciendo también unas muy buenas partidas. Unas buenísimas, buenísimas, buenísimas partidas. Vamos a ver si tiene tanta suerte porque el Omega Rugal se ha desatado, ¿eh? Se ha desatado en la anterior partida. Vamos a ver qué tiene. ¡Go, amigo! Ok. Vamos a ver si Billy. ¿Vale? ¿Vale? ¡Uroviro! ¡Repuken! ¡Repuken! Vale, le cae. No confirma. No había mucho daño. Cuidado que te engaño. ¿Qué era por abajo? No era por arriba. Vale, se levanta. Tiene el punish. No pasa nada. Y de nuevo no confirma. Prefiere cambiarse de lado, ¿eh? Vale, buen daño. Buen daño. Que mantén la cabeza agachada si no quieres comerte esos proyectiles de Rugal. Toma, Shoryu. Que me lo tiro, bro. ¡Uy! ¿Eso vende? Bueno, no sé en cuánto menos se queda, ¿vale? El personaje después de esa mierda, pero... No lo sé. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Cuidadito, eh! ¡Cuidadito! ¡No! ¡No! No te lo permito. No te lo permito. Ojito de té, ¿eh? Ojito de té. Se ha quitado encima ese... 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 Ese Rugal peligroso. Llega Máxima. Llega el Iron Man. Ok. Toma. Pues buenas noches. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Perfecto! ¡Fight! Ahí lo tenemos, el Iron Man. Máxima. Mira cómo le brilla el traje, ¿eh? Qué maravilla. Qué maravilla. Qué pasada. ¿Cómo no te puede gustar, Máxima? ¿Es que eres top-top o qué? ¿Cómo no te puede gustar? Es increíble. Es increíble. Yseñaco. Top tier. Vámonos. Corronen. Ahí lo tenemos. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Lo mete en esquina, pero... Eh... Julieta estaba saltando. Toma, reversal. Pero que no. Que te acabas de suicidar. Había que intentarlo, ¿eh? No. No. Qué buen... Qué buen... With Punish. No llegaba ese... Ese golpe. Ese flojo. ¡Toma! ¡Mi madre! ¡Fight! No lo mata. Lo suficiente. Cuidadito, Corronen. Cuidadito, Corronen. Corronen. Cuidadito. Cuidadito. No tires nada. No tires... No tires nada. No tires ningún golpe. ¡No tires ningún golpe! Es que, de hecho, ha muerto porque ha tirado el bajo. Ha tirado el bajo. No pasa nada. No pasa nada. ¡Llega Yamazaki! Este tío está loco. ¡Está loco! Ya os lo digo yo. Está loco, pero tiene stylish. Tiene stylish. Tiene... Tiene ese... Esa gabardina, ¿no? Verde. Me gusta. Ojalá yo tener una como esta. Y ser un... Un gangsta de la vida. Voy por la calle y ¿qué pasa? Tiene un cigarro. ¿Vale? Jumping. Vale. Bien cubierto. Aguantando. Julieta. Vale el punish. No. ¿Vale? ¡Oh, my God! Se lo tira. Se lo tira. No tiene miedo. No tiene miedo. Y ojito, ¿eh? Yamazaki. Con cinco barras. El max mode. A tope. Difícil, ¿eh? Difícil. Cuidadito que esto... Eso puede hacer daño, ¿eh? Vamos a ver. Clark. Clark. Qué buena. Ay, mi madre. Ay, mi madre. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios. Acaba con el clima. ¡Ah! ¡Le he llegado! ¿Pero eso es un top? ¿Pero en este juego hay tops? ¡Oh! ¡Qué locura! Oh, my God. Oh, my God. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. ¡Buena! Ay, Dios. Se viene. Espérate. Ahí vamos. ¡Sí! ¡El que señala! ¡El que señala! Vámonos. Pa' acá. ¡Bumba! Pa' acá. ¡Bumba! ¡Ah! De locos. Chicos, esto merece 4 millones de likes, ¿eh? A ver si llegamos a los 4 millones de likes. ¡No! Se lo tiró. ¡Qué combate 2-1 de locos, gente! ¡Muchas gracias!